Hace varios días, diferentes usuarios de algunas redes sociales han denunciado el envenenamiento de perros en la vereda Manzanares. Según las denuncias, un total de 10 canes han muerto. Para las autoridades ambientales del municipio, como Zarima y la policía, estos hechos en dicha vereda son inusuales, ante la receptividad de sus habitantes para el cuidado de los animales. Se recibieron denuncias por parte de la comunidad de la vereda Manzanares, ante la oficina de Zarima y ante la policía ambiental, a lo cual hicimos una comisión que se desplazara a esta vereda, compuesta por personal de Zarima, asesor jurídico, personal técnico, médico veterinario. Con el acompañamiento de unidades de la policía ambiental Sonson, donde hicimos un recorrido casa por casa, tratando de sensibilizar a la comunidad, investigando, preguntando, hablando con los lugareños, con el fin de que pudiéramos obtener información acerca de qué era lo que estaba pasando con los animales en dicha vereda, ya que en un solo día se presentaron aproximadamente 10 decesos de caninos en un trayecto no superior a 200 metros. En la investigación se logró encontrar algunas muestras de la comida que supuestamente se les suministró a los animales. Entonces, era aparentemente salchichón con alguna sustancia que provocó que estos fallecieran. Dichas autoridades recuerdan que las personas responsables de estos hechos, y según la normativa vigente, pueden llegar a pagar con varios años de cárcel. En la ley 1734 del 2016 de maltrato animal, en su artículo 339A y 339B, el que cause dolor o daño a cualquier especie de la biodiversidad doméstica, silvestre, porque también dentro de nadie, incurrirá en prisión de 9 a 14 años. Entonces, es muy importante que también las personas de las veredas se lleguen acostumbrando a tener estos animales también, digamos, amarrados con cierta distancia. Ellos le ponen una especie de enrielado en las casas, que tengan un buen movimiento y espacio, con el fin de que no incómoden ni afecten a la comunidad cercana, con el fin de evitar este tipo de molestias a los vecinos. Y en la noche, si lo tienen como para que les avise alguna presencia de alguna persona extraña, pues los pueden dejar sueltos. Por otra parte, en días anteriores se realizó la incautación de dos especies animales que se tenían en cautiverio. De un tití cariblanco y una lora frente azul. Eso fue en la vereda de Aurex, Cartagena, por cuestión de denuncia también de la comunidad, que tenían estos animales encerrados en una jaula y en ciertos vacales, y el miquito lo tenían pues amarrado. Lo tenían pues como, lo trataban como una persona, hasta tenía vestuario, y eso no es debido, porque ellos no son personas, ellos son animalitos que son del hábitat colombiana, ellos tienen sus costumbres, tienen sus dietas, su tipo de alimentación. El tenerlos, eso les puede crear pues sanciones monetarias como penales.